¡Suscríbete al canal! No, 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 nada de eso Estás quedando mal con lo acordado No, 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 mire Tu patrón quiere una respuesta Tienes hasta mañana No, mire, permítame, permítame, por favor ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? ¿Qué dice la chamba? Aquí buscándole, bro Tu patrón ya no nos quiere dar chamba Ya se volvió gente Eso andan diciendo No lo digo yo Eso andan diciendo Mmm, ¿a poco sí? Bueno pues, luego nos vemos Buenas tardes patrón Adelante, dime Le quería informar que lo del negocio Mañana me lo resuelven Y otra cosa patrón La gente sigue hablando mal de usted No te preocupes Que hablen todo lo que quieran No te preocupen No te preocupes No te preocupes Dijeron e inventaron algo que no pasó Pero si hubiera pasado, seguiría siendo el peor Comieron de mi mesa y me juraron lealtad ¿Cómo no iban a hacer eso si les estaba pa' tragar? Yo siempre fui derecho y nunca los dejé solos Pero los perros son perros y yo siempre he sido un lobo Aparte de unos perros también hubo unas culebras Que hablaron a mi espalda, nomás porque tienen lengua Hablen todo lo que quieran, inventen mentiras y que se las crean A mí ya nada me afecta, pues ya me ha tocado bailar con la fea Donde yo he llegado no es gracias a ustedes Por eso ahora digo Cada quien a sus deberes Yo siempre fui derecho y nunca los dejé solos Pero los perros son perros y yo siempre he sido un lobo Aparte de unos perros también hubo unas culebras Que hablaron a mi espalda, nomás porque tienen lengua Hablen todo lo que quieran, inventen mentiras y que se las crean A mí ya nada me afecta, pues ya me ha tocado bailar con la fea Donde yo he llegado no es gracias a ustedes Por eso ahora digo Cada quien a sus deberes A mí ya nada me afecta, pues ya me ha tocado bailar con la fea Y ya nada me afecta, pues ya me ha tocado bailar con la fea